y estás buscando la mejor configuración para pegar todo rojo quédate aquí que aquí te estaré mostrando cómo hacerlo la mejor configuración de todo frec y así que presta mucha atención con los requisitos que te voy a mencionar así que vamos al flow la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!